Hola, soy Melisa. Bienvenidos a Lingualistic en español. Repitan conmigo, por favor. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Por qué lloras? ¿Cuándo vas al colegio? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Cómo está tu padre? ¿Cómo está tu padre? ¿Quiénes son esos chicos? ¿Quiénes son esos chicos? Soy Melisa. Nos vemos la próxima.